Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad Si me apura que yo me estoy Se me va a la calle Nuestra mirada se tropieza y se asusta Quiero avisar que se acaricia, se disfruta Que se aleja de jugar con mis símbolos El hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo Yo no suplí, pensé en la fuerza y en el fracaso No he buscado el pico, como estar solo No me quema la memoria del corazón De la pasión de cuerpo a cuerpo lo cansamos Y me la paso conmigo Desde la noche Y me la paso conmigo y esa mujer que no conozco de mi brazo No es tu mismo comienza, comenceándome Se me acaba de romper a besos inventándome El hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo Que no conmigo y esa mujer que no conozco de mi brazo 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 No es tu idioma no conozco de mi brazo Que no conozco de mi brazo Que no conozco de mi brazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!